Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es mi review sobre Sonic Prime Y lo sé, lo lamento, ya pasó más de un mes de que se estrenó la primera temporada Pero en verdad estuve demasiado ocupado cubriéndoles el gato con botas 2 Tuve unas mini vacaciones y unas cuantas cosas más Pero ya por fin vamos a hablar de ella Que por lo mismo que me tardé mucho, muchos de ustedes ya la han de haber visto Entonces no les voy a contar de qué trata Más que nada les voy a dar mi opinión de la serie Pero vamos con ella Que me gustó muchísimo la serie Pronto lo verán en mi top 10 de las mejores series del 2022 Pero está en el top 10 de las mejores series de ese año Y me sorprende mucho porque en películas no fue un año ultra buenísimo Pero en series del 2022 fue buenísimo en cuanto a series Y eso que yo no soy tan fan de series como de películas Y es que en verdad siento yo que Sonic Prime es la mejor serie que hemos tenido de Sonic Bueno solo vi Sonic Boom y un poco de Sonic X En verdad muy poco de Sonic X Sonic Boom si la vi completa pero Sonic Prime está buenísima En cuanto a comedia Sonic Boom si es muy chistosa Pero Sonic Prime tiene una historia que a mi me gustó mucho Y muchos personajes que me gustaron Que vamos con las cosas que me gustaron Que me encantó sobre todo el universo este del futuro En el que los villanos son el consejo del caos Estas versiones de Eggman me encantaron como villanos Y me encantó todo lo que tiene que ver con el universo del futuro Aparte de que porque tienen a los mejores diseños de los personajes de esta serie En ese universo en verdad me encantan los tenis de Sonic en ese universo Y en si el diseño de Sonic en todos los episodios está bien chido Aparte tienen a Nine que es como el Tails de ese universo Que se me hace una muy buena versión de Tails Todos los personajes de ese universo me gustaron de los principales Menos esta Amy que no me gustó que le hicieran esta robot Que supongo que ya lo sabían por el póster oficial de la serie Pero el personaje principal es Sonic Pero también los que salen muchísimo Y también los consideraría principales Son Knuckles, Nine o Tails Amy y Roach No solo una versión de estos personajes son los principales Estoy tomando en cuenta sus diferentes versiones De los diferentes universos En el fragmento verso Y como digo todas las versiones me gustaron Excepto casi todas las de esta Amy No me gustaron casi las versiones de Amy en esta serie Y también algo que me encantó Es que el último capítulo de la temporada Te deja bien picado para la segunda temporada Porque pasa algo con Shadow Que tú dices ¿Qué? Bueno era un poquito de esperarse Pero si te deja como que medio picado Para la siguiente temporada Y ahora vamos con los puntos medios Y la primer punto como que más o menos no me gustó Pero otras cosas digo Pues no es tan malo Es la animación Siento yo que está casi igual la animación Que en Sonic Boom Solo un poquito mejor Y digo ya pasaron como 10 años de esa serie Entonces si era como para que hubiera mejorado Un poco más Pero bueno no se ve mal Se sigue viendo bien Solo es que en comparación Y tomando en cuenta los años que han pasado Y el único punto malo de esta serie Es que todos los episodios Que no son en el universo original de Sonic Y el universo del futuro No me gustan los otros episodios Se me hacen bastante clichés Nomás no me atraparon Sobre todo un universo En el que todos están como que en la selva Y como que están peleando Knuckles, Tails, Roach, Big Contra Amy Que es como una guardiana de la selva Ese episodio no me gustó nada Pero en verdad la serie Quitando los episodios del futuro Y los del universo principal de Sonic Es una serie bastante regular Y eso es lo único que le quita puntos a esta serie Porque si todos los episodios Se llevaran en el universo del futuro Me hubiera encantado muchísimo más esta serie Aún así me gustó muchísimo Porque la mayoría de ellos Si son en el futuro Que ese es un punto a favor Pero no me gustaron tanto los otros universos Ese es mi único pero con esta serie Dejando eso de lado El único otro punto negativo Es que las películas de Sonic son mejores aún Esta serie es muy buena Como digo se me hace la mejor serie de Sonic Al menos de las que yo he visto Pero en cuanto a versiones de Sonic Sigo prefiriendo las películas de Sonic Aún así pues díganme en los comentarios Chicos si ya vieron Sonic Prime Ahora si les voy a intentar cubrir la segunda temporada A tiempo como ya dije Perdonen porque me tardé mucho en hacerlo Tenía que hacer otros videos Y estuve muy ocupado Pero ya por fin les traje este video Aparte porque me gustó mucho la serie Si quería hablar de ella Y pues ya pueden ver Sonic Prime Que está disponible exclusivamente solo en Netflix Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Si pueden suscribir Muchas gracias por ver este video Y por toda la pregunta Si se ha gustado este video Gracias por que me sigan Adiós